Podcast La Cien Soy Marcela Tauro y esto está pasando en el mundo del espectáculo. Espectáculos al día Dio el sí, Sol Pérez confirmó que se casa y le hizo un reclamo a su novio. Con una relación de más de tres años, Sol Pérez y su novio Guido Mazzoni están más enamorados que nunca. A la conductora le preguntaron si en algún momento se van a casar y no solo dijo que sí, sino que hizo un fuerte reclamo a su pareja. Escuchemos a Sol. En algún momento se van a casar, están los planes. Sí, yo quería marzo, él eligió noviembre. También es lo mismo, pero es un mes. No es igual. No, no, porque él se quiere ir de despedida de soltero todo julio. Excelente. Es buenísimo. El año que se cumplo, 30. Ah, no. ¿Todo julio? Sí. No deja pasar una. Nicole Leumann se reencontró con sus hijas y lanzó un mensaje muy picante. Nicole regresó de su viaje por Milán con Manu Urcera y lo primero que hizo fue a buscar a sus hijas. Alegra, siena e indiana, cuberó al colegio. Ella se mostró muy alegra almorzando con sus hijas y lanzó un comentario. ¿Para Fabián y Mica Biciconte? Un brick en el colegio para almorzar con mami. Si no fuera por el colegio y que para mí viajar te enriquece, te abre la cabeza, te nutre, creces y otras cosillas, la llevaría siempre de donde vaya conmigo. A menos de una semana de su casamiento, Jorge Lanata dio positivo de coronavirus. Días antes, su mujer, Elba Marcovecchio, y su hija Bárbara también habían dado positivo de COVID. Según Elba, ninguno de los tres tiene síntomas. ¡Ojo con lo que mandan, chicos! Se filtró el audio de Camila Holmes contra Rodrigo De Paul por su romance con Tini Stoessel. El romance del futbolista y la cantante produjeron que Camila le enviaron un polémico audio al fotógrafo que sacó las imágenes en Ibiza. El mismo paparazzi relató cómo fue el mensaje que recibió. Camila me mandó un audio en donde me dice que la está pasando mal. Enojada no estaba, pero sí estaba destrozada sentimentalmente. Tiene esperanzas de que De Paul se canse de este rollo o pasatiempo y tiene esperanzas que vuelva con su familia, ya que la ha dejado con dos chiquitos solos. Con Rodrigo estamos bien, cordial, por el bien de nuestros hijos, contó el hombre. Todo esto y mucho más lo encontrás en marcelatauro.com.ar, mi sitio oficial. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Podcast La Cien.